Hola Peter No me conoces ¿No? Muchos estamos esperando Tendremos comedia oscura navideña con un posible fin del mundo Películas con toque de Black Mirror Androides que se rebelan contra humanos y más Así que ponte cómodo Déjame tu poderoso like, suscríbete Y anota la que más esperas para que no pases desapercibido Y puedas disfrutar de estas películas como lo hace Deadpool Sin más que decir, comencemos Seal Knight En esta película llegó la navidad y junto a ella el fin del mundo Una extraña niebla negra con gris invade nuestro planeta La gente debe refugiarse en casas o salir a fallecer Bueno, es navidad y por eso este grupo de amigos Deciden celebrar lo que podría ser su último día de vida Aunque todo se ve tranquilo y quieran pasar desapercibido Como si nada estuviese ocurriendo Tarde o temprano tendrán que hacer frente a la idea de que es su última noche Esta es una película apocalíptica y regular que no siempre funciona Pero su apasionante tramo final, sus excelentes actuaciones Y su crítica a las clases y al cambio climático Engancharán a la audiencia Invasión Invasión es una película dirigida por Michael Pierce En donde se nos cuenta la historia de este hombre Un infante de marina condecorado que se embarca en una misión de rescate Para salvar a sus dos hijos de una misteriosa amenaza alienígena Y mientras su viaje los lleva a direcciones cada vez más peligrosas Los pequeños tendrán que dejar su infancia atrás Este es un psicodrama familiar con elementos de ciencia ficción Bien elaborados y un par de impresionantes pequeños actores La verdad sorprendente y emotiva El callejón de las almas perdidas Este es quizá el último proyecto del queridísimo Guillermo del Toro Director de películas como El laberinto del fauno, Hellboy, Blade y más Bueno aquí Guillermo nos trae un drama psicológico Remake de esta película que a la vez se basa en esta novela En Nueva York del año 1940 Veremos a un joven extremadamente ambicioso feriante Que con sus palabras tiene la facilidad de atraer personas Y engañarlas haciéndose pasar por clarividente El joven conspira con esta psicóloga Y juntos trazan un plan para estafar a gente con mucho dinero Una de las películas más esperadas de este año Es sin lugar a dudas Spider-Man sin camino a casa Después de que Misterio expuso la identidad de Peter Ahora el joven debe enfrentarse a las consecuencias Y en un esfuerzo por mantener a salvo a sus seres queridos Necesitará la ayuda del Doctor Strange El hechicero aceptará lanzar un hechizo Que hará que todos olviden que Peter es Spider-Man Pero esto desatará lo peor Obligándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man La niña perdida Como fan del thriller psicológico Debía colocar esta película en las más esperadas de diciembre A ver qué tal es Por cierto, si te gusta el suspenso psicológico Te dejo aquí unas recomendaciones de películas psicológicas disponibles en Netflix Ahora sí, pasemos a ver de qué trata Película basada en la novela de Elena Ferrante Donde se nos narra la historia de una mujer madura Que se va a tomar el sol en una playa Y de repente se obsesiona con una pequeña y su madre Dicha obsesión la obliga a tener que enfrentarse a problemas de su pasado y de su primera maternidad Esta parejita vive en un mundo donde la inteligencia artificial Ha superado con creces a la inteligencia humana Rebelándose contra sus creadores Los seres humanos Por lo que la pareja tendrá que emprender un peligroso viaje para huir de su país Que se encuentre inmerso en una guerra contra la tecnología Días antes de la llegada de su primer hijo Ellos deben alcanzar la tierra de nadie Un bastión de levantamiento de los androides Con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz El canto del cisne Majershala Ali protagoniza una película ambientada en un futuro no muy lejano Donde se nos narra la historia de un amante, un esposo y padre de familia Bueno, a él le diagnostican una enfermedad terminal Entonces su médico le ofrece una solución alternativa Que podría evitar que su familia sufra una vez se haya ido Mientras nuestro prota decide sobre si debe alterar o no el destino de su familia Aprenderá más sobre la vida y el amor de lo que jamás se hubiera imaginado Por lo que vi en el trailer, creo que se trata de un clon Quien vivirá con su familia una vez que él fallezca Matrix Resurrecciones No No Película dirigida solamente por Lana Wachowski La historia se desarrolla 20 años después de los eventos de Matrix Resurrecciones Y reúne a los espectadores con Neo Quien ahora vive una vida aparentemente normal en San Francisco Donde su terapeuta le receta pastillas azules y ni él ni Trinity se reconocen Si nos fijamos bien en el trailer, sabemos que no está muy contento Se siente aburrido y quizá un poco abrumado al ver que todos los seres humanos están conectados a sus móviles escapando así de la realidad Sin embargo, Morpheus, ahora interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, le ofrece la píldora roja y reabre su mente al mundo de Matrix The Kingsman Esta película se basa en un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia Estos se unen para desencadenar una guerra que eliminará a millones de personas Un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos Como dato curioso, esta es la tercera entrega de la saga Kingsman Ambientada muchos años antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia No miren arriba Aquí una alumna y su profesor hacen un gran descubrimiento Hay un cometa en órbita en el sistema solar El problema, que lleva a un rumbo de colisión directa con la Tierra El otro problema, que a nadie le importa Al parecer advertir a la humanidad sobre una mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo Más tarde consiguen ayuda de este doctor Y juntos emprenden una gira mediática para tratar de informarle a las personas que se vienen cosas feas Y la pregunta es, ¿lo lograrán? Solo quedan 6 meses para el impacto del cometa Pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales Antes de que sea demasiado tarde, resulta sorprendentemente cómico ¿Y qué tenemos que hacer para que el mundo mire hacia arriba? Ahora ya tú sabes cuáles son las películas más esperadas de este mes No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series Así que anda y echa un vistazo Sin más, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana